El contacto es con María Paula Guerrero, que es integrante de una comisión que está llevando adelante una actividad muy linda en Conchillas. ¿Cómo andas, María Paula? Pedro, buen día para todos. ¿Cómo andan? Bueno, muy bien, muy bien. Muy contento de estar conversando con vos y de charlar de cosas lindas. ¿Qué va a estar pasando? ¿Cuándo? ¿Dónde? Contame todo. Bueno, te cuento. Mira, el próximo sábado 8 de enero vamos a estar realizando la fiesta anual que organizamos con la comisión de Babi Fútbol, la fiestita de Reyes, que hacemos todos los años, a no ser por el año pasado, que se complicó por el tema de la pandemia, lo venimos haciendo hace dos o tres años. La fiesta es en el predio de la cancha de Babi Fútbol, comienza a las 20 horas y bueno, es una fiestita que está en realidad, los planes es que los niños se diviertan, que pasen un buen rato, va a haber inflables, también va a haber una obra infantil y bueno, después lo que nosotros hacemos como para recaudar es la venta de comestible como todos los años. Qué bueno. María Paula, es importante decir que es un esfuerzo de todos los vecinos allí, con apoyos que ustedes han salido a buscar, pero siempre con ese espíritu de conchillas que es tan emprendedor, que va tan para adelante, que siempre está buscando ir un plus más arriba, a veces hasta de lo que por ahí económicamente o por ahí en tiempo se logra, ¿no? Y eso es maravilloso, destacarlo, ¿no? Sí, está bueno decir que hemos tenido colaboración de varias instituciones, bueno, Monte de Plata principalmente que nos apoya todos los años y después también empresas chicas de la zona que lo vamos a estar nombrando también ese día como parte de agradecimiento, porque en realidad a nosotros todo nos suma, somos en realidad una comisión sin fines de lucro, todo lo que lo que hacemos, o sea, siempre lo estamos invirtiendo tanto en la parte de cancha o para mismo para los ciclines o para esas actividades que en realidad refieren a todos los ciclines de la zona, ¿no? Tanto conchillas como las zonas aledañas. La comisión de Báby Fútbol sería, ¿no? Nosotros sí, exactamente, la comisión de Báby Fútbol. ¿Qué día es? ¿Reiterarlo? Sábado 8 de enero a partir de las 20 horas en el predio de la cancha Báby Fútbol. Querida María Paula Guerrero, estaremos atentos, el próximo sábado se viene esta fiesta, ya todo el mundo en conchillas los conoce, saben que son un motor que tiene allí la población, agradecate este contacto y lo que quieras decir sobre el final de esta intervención aquí del micro tradicional de Monte de Plata en Radio Carmel. Bueno, no, más que nada agradecerte a vos que también te tomes la molestia de comunicarte conmigo para promocionar esto que nosotros realmente lo hacemos a pulmón y con mucho esfuerzo. La gente que trabaja lo hace siempre en pos a que quienes pasen un buen rato y que se pueden divertir. Y bueno, nada, agradecer y los esperamos a todos ahí el próximo sábado 8. María Paula Guerrero en el micro de conchillas aquí en Radio Carmel.